Las cosas como son. Nos gustaría poder decirlas siempre así. Entre amigos, en familia, en el laburo o en el amor. Decirlas sin medir. De frente, sin filtros. Pero, ¿se puede? Pensamos, medimos, especulamos. Las cosas no son siempre como uno las quiere, pero el desafío está. Por eso, estamos en el aire para decir las cosas como son. Con Pablo de León. Esto está bueno para bailar. Muy buenas tardes. Esto está bueno para bailar. Esto está bueno para hacer radio. Este es el programa número 66. No tiene ningún tipo de maldición diabólica ni nada de eso. De las cosas como son en Radio con Voz. Último programa del 2019. Nos reencontraremos en el 2020. Aquí mismo horario, mismo dial. Mismo radio difusora, diría un antiguo. Un antiguo como nuestro operador Maxi Urquiza. Y tratando de analizar, diciendo cómo son las cosas. Cómo nos parece que son las cosas. Abriendo el juego a los distintos puntos de vista. Y esperando que sea un año bueno. Ahora, está claro que va a ser un año difícil. Y el otro día quedaba claro en el reportaje que le dio Alberto Fernández al programa de la rosca. Ante las preguntas de Eduardo Van der Kooij y Daniel Fernández Canedo. Alberto Fernández dio una frase que dijo. Por esta cuestión de si había o no un ajuste en este plan económico titulado de solidaridad. Pero tiene que ver con un ajuste en algunos sectores. Si ajuste es poner las cuentas públicas en orden. Estamos haciendo un ajuste. Es el título que quedó de esa nota. Pero él hablaba de que había que analizar qué sectores estaban haciendo el ajuste. El campo, a quien le ha ido bien en los últimos tiempos. Las empresas de energía, las petroleras. Y está abierta la discusión de qué pasa con los jubilados. Esto da para hablar mucho. Y yo no me quiero poner en analítico. Si no quiero abrir el juego. O en todo caso, mencionar opciones. Para que cada uno lo diga. Lo que le parezca. Y piense. Y abramos un debate. Que obviamente luego nuestra querida Alejandra Arce dará las vías de comunicación. Para que cada uno se exprese. Pero yo creo que el gobierno de Alberto Fernández hace un ajuste. Que como dijimos acá. El que viniera iba a hacer un ajuste. Se llamara Macri. Se llamara Alberto. Se llamara Cristina. Se llamara Lavania. La Argentina requiere de un ajuste. Ahora. Para que no me corten a mí también la frase. El ajuste sobre dónde. Sobre quiénes. Porque en el medio de este ajuste hay una deuda sideral que la Argentina debe pagar. Al Fondo Monetario y a los diferentes bonistas. Recuerdan los fondos buitres. Toda esta historia de la discusión de pagarle o no pagarle al Club de París. Dentro de poco hay que pagarle una millonada al Club de París. Acuerdo que hizo Axel Kicillof como Ministro de Economía. Entonces yo creo que este ajuste distinto al ajuste de Macri apunta a otro tipo de sectores. Entonces acá está la discusión para mí. Si es una discusión donde estamos viendo que hay sectores más pudientes o sectores más concentrados. que van a tener que hacer un esfuerzo. Diferencio en esto porque no hay que ser líneal. Las cosas son cuando las grandes empresas, los grandes grupos concentrados tienen que poner su pata. Tienen que poner su aporte. Tienen que poner lo suyo. Por otro lado aparece la gente común en la discusión. Los sectores medios que están enojados. Y los más politizados dicen Alberto está haciendo el ajuste sobre el 41% que votó Macri. Aquel que, por ejemplo, ya había sacado un viaje afuera o que estaba por sacar o que quiere sacar un viaje afuera. Entonces acá está esta discusión de dónde va el ajuste de Alberto. Yo creo que claramente hay un ajuste. Creo que no había opción de no hacer un ajuste. El que viniera iba a tener que tramar las noticias. Macri daba las buenas noticias en año electoral y las malas en año no electoral. Pero al último tiempo no le quedó otra. ¿Por qué? Porque tenía ya un desmanejo de lo económico. Una incapacidad de poder tomar cualquier iniciativa sin que se le desarmara todo. El dólar se fue al diablo. La inflación nunca la controló. La pobreza quedó siendo mayor de la que era al inicio de su gestión, como la inflación. Entonces aquí está la discusión. Y en esto quiero dejarlo abierto. Lo vamos a hablar con nuestro invitado, que en un rato va a venir. Alguien cercano, Alberto Fernández, al pensamiento, a la discusión de ideas en el esquema Alberto Fernández. Pero creo que hay que sincerarse. Y el otro día el presidente hizo bien en sincerar. Dijo, si poner las cuentas públicas en orden es hacer un ajuste, nosotros tenemos que hacer un ajuste. Hay que ver quién hace el ajuste y el ajuste este sirve y es necesario para que, por ejemplo, para pagar la deuda externa que la Argentina lo va a hacer. El principal riesgo que aparece para el afuera es si Argentina va a entrar en default o no y Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán se esmeran en decir que no es así. Precisamente Guzmán es un símbolo de que no va a haber ningún tipo de default. Ahora, ¿este tipo de ajuste iba a tener espalda política para hacerlo Macri? Yo creo que no. Yo creo que Macri tuvo la chance de encarar un ajuste de fondo cuando comenzó su mandato y ni siquiera, en virtud de las indicaciones de Durán Barba, hizo un diagnóstico duro, profundo de las bombas económicas que le había dejado Cristina y de la situación social. Creyó que la piloteaba. Creyó que la inflación era un asunto que se regulaba desde el Banco Central modificando las tasas y todo eso. Y después llegó la famosa frase que bien recuerda en esta radio Alejandro Velkovich que Mauricio Macri tuvo que decir y bueno, después pasaron cosas. Como que en el mundo pasaron cosas y la capacidad del gobierno quedó absolutamente pasada por arriba por la realidad internacional. Y un gobernante debe mirar lo de adentro y lo de afuera. La Argentina va a vivir un 2020 difícil y hay sectores que van a tener que poner más y hay sectores que no tanto. Yo creo que va a haber una discusión y todo vale en la discusión política. Solo quiero aclarar algo que un poco lo dije la semana pasada pero me interesa poner el eje. Los jubilados que cobran la mínima que son muchísimos en la Argentina recibieron un bono ayer de 5.000 y van a recibir el mes que viene otro bono de 5.000 pesos. Y después en marzo hacia fines de marzo van a recibir un aumento los jubilados que no se sabe pero que va a quedar al arbitrio del presidente. Alberto Fernández va a definir en virtud de estar suspendida la ley de movilidad cuál es el aumento para los jubilados. Y ahí veremos ahí veremos si los jubilados van a recibir la ayuda que necesitan o si van a ser víctimas del ajuste. Recién ahí lo vamos a tener claro. ¿Por qué? Porque también la economía de ahora de 29 de diciembre a fin de marzo va a atravesar va a pasar de todo. Va a ser un mundo enorme y espero que la colega que se suma a este equipo que es Natalia Donato periodista de economía y que la leen en Infobae nos ayude un poquito a entender todo este berenjenal. Por eso nosotros en 2020 seguiremos diciendo las cosas como son como nos parece que son abriremos las vías de comunicación a los diferentes puntos de vista e insisto yo espero que los que menos tienen no la pasen tan mal como en los últimos tiempos. Y no quiero exceptuar a la gestión kirchnerista de esto porque sin un INDEC porque no era que en el INDEC no lo medía el INDEC ocultaba la pobreza la pobreza era de un 30% y ahora es de muchísimo más no tiene que ver nada de esto y es el principal desafío de Alberto Fernández que el plan contra el hambre no sea una foto marketinera sino sea una realidad para resolver urgente las necesidades de los que menos tienen. veo las cosas como son vecinos dien pero es es ir